Despacito Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos me van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Muéstrame el camino que yo voy Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Para provocar tus gritos Despacito Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Para provocar tus gritos Despacito Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos me van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Muéstrame el camino que yo voy Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Nos vemos! Solo con pensarlo se acelera el pulso Solo con pensarlo se acelera el pulso